Presentada la final de la categoría junior Están todos en posición, en competencia entonces la final para la categoría junior 50 metros mariposa Rápidamente adelante salió la nadadora Daniela González Piñeiro Vamos a ver ahora, pareciera una pequeña luz de ventaja para Daniela González Piñeiro Se van para lo que va a ser los últimos metros de competencia, muy cerquita la misionera de Daniela González Piñeiro Se están mintiendo los últimos 5 metros, última abrazada Y la ganadora 28.79 para Daniela González Piñeiro El segundo puesto con 29.98 para, perdón, con 28.86 para Astrid Olmedo Así es Y el tercer puesto para Pilar Vítola con 29.71 Me sorprende verla a Yara Erlich quizá ¡Gracias!